hola cómo están hoy les traigo una mascarilla súper especial estos son los ingredientes una remolacha o betabel una zanahoria pequeña un pedazo de sábila y unas dos cucharaditas de miel estos son esta es una mascarilla con tantos beneficios nos va a poner una cara primero nos va a quitar las manchas nos va a ayudar con las arrugas nos va a nutrir se va a ver fresca no les digo que se va a ver de 20 pero se les va a ver una piel fresca sana y radiante eso es lo principal verse uno bien no importa la edad que tengamos la cosa es cuidarnos nuestra piel estas van a poner en su cara dos veces por semana dependiendo como esté su carita dos o tres veces por semana pero lo aconsejable son dos veces y lo pueden poner también en sus manitas y lo pueden poner en su cuello en cualquier lugar donde ustedes tengan manchitas y quieran que su piel esté terza fresca que cambie esas manchas cafecitas por que se nos pongan claritas y poco a poco van desapareciendo pero como les digo con constancia así que vamos al inicio con nuestra mascarilla para personas especiales para que se vean lindas lo primero que vamos a hacer definitivamente bien lavaditas yo no les quito la cáscara porque la cáscara tiene muchos nutrientes y nosotros desperdiciamos en esta oportunidad nada de eso así que vamos a empezar con partir nuestra remolacha la vamos a partir en los pedacitos más pequeñitos que podamos vamos a hacer despacio con tranquilidad yo lo que quiero es que la hagan bien van a necesitar una de estas miren estas una o dos dependiendo cuánto nos va a salir pero más o menos sale como una y media yo les tengo una y ya está vamos a hacer la zanahoria también chiquitos pedacitos todo esto va a ir crudo porque así nos beneficiamos de todos los nutrientes que tiene y como nos va a quedar esa cara yo ahorita no tengo nada nada en mi cara no sé cómo se ve pero ahorita esta sí me la voy a poner porque quiero que vean como como queda aquí ya tengo una licuadora para acá un poquito y vamos a poner todo dentro de la licuadora así les va a quedar un poquito espesita porque es mejor vamos a ponerle un buen pedazo de sábila esta ya está como saben ustedes previamente yo lo tengo más o menos un día y una noche metida en agüita le voy cambiando el agua para que salga todo eso eso que no nos va a nutrir eso sí lo amargo y eso es muy bueno vamos a ponerle un buen pedazo así vamos a pelar todo esto se va lo principal es que lo tenemos todo en casa que se vaya todito porque esto es lo que más nos sirve esa babita que le decimos nosotros es lo que más aquí está le echamos otro pedacito ustedes calculen que pueden echarle más o menos una media tacita porque esto es en todas formas lo único que nos va a hacer es ir a nutrir esa piel yo le quito todo esto me gusta porque esto es lo que me da también esa babita ahí se va ustedes en su casa los en despacito con calma todo lo tenemos que hacer vamos a echarle otro pedacito ahí van a ver cómo les queda es ese cutis queda pero miren queda lindo de verdad queda bonito y además nada les cuesta probar esta no necesitan ustedes de hacerse ninguna prueba antes de ponerla porque sólo tiene cosas naturales y los nutrientes son puras 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 vitaminas bueno vamos a quitar todo esto ya no nos sirve bueno entonces vamos a licuar le vamos a echar el agüita un vaso de agua el agua nunca debe de faltar para todas estas bellezas ahora la vamos a licuar bien bueno ya está bien mucho ahorita le vamos a poner esto más o menos unas dos cucharaditas pero ustedes échenlo así de esta forma aquí está más o menos son dos cucharadas a esta no le cae más si le echan un poquito más la vamos a revolver un poquito y está lista miren que fácil esta mascarilla y aquí ya tenemos esto lo vamos a congelar verdad yo les voy a echar poquito en cada una cada día se pueden poner si ustedes quieren pero poquito pero se lo pueden hacer dos o tres veces por semana a mí se me llenaron dos yo hice una para que la vean cómo queda congelada y para la mascarilla que me voy a hacer vamos si salen dos cabales esa van a ver los nutrientes que tiene esas se congelan rapidito miren sobró un poquito para la mitad de otra pero ahí lo vamos a poner así es como queda miren esta la van a llevar a la refrigeradora al congelador y la van a tener ahí para que así cada día les va a quedar de esta forma miren ya después la sacan un ratito antes para poder sacar lo que es esta ya se me cayó aquí está miren aquí está así es como miren así es como les va a quedar lo agarran con su mano con su cara ya bien limpia miren que facilidad y la pueden agarrar con un papelito yo con la mano miren se la van a poner no solo los fríos pero los nutrientes es lo principal aquí está miren se siente sabroso se lo ponen todo el contorno de sus ojitos también que no le entre a los ojos nada más miren a eso les alcanza si se echan que les salga acá huelecita les alcanza a uno si no lo guardan y les sirve para el otro eso miren yo sinceramente les digo si quieren dos veces por semana o tres es bueno pero si ustedes quieren lo tienen muy mal tratada su cara pónganselo a todos los días después se limpian se echan su su cremita que es hecha normalmente y también pueden ponerse también su bloqueador o su crema hidratante lo que ustedes quieran o su vitamina C porque es buenísima la vitamina C o ahora está muy de moda la vitamina C porque si nos pone un cutis bonito pueden ponérselo después de que se hacen sus tratamientos miren ahí estamos ahí está todavía sobró vamos a volver a poner y ahí está se dan sus masajitos de esta forma solo nutrientes miren solo buenas cosas ahí está rececita mejor les queda o rececita porque no se coló no hay que colarla porque si la cuelan ahí se quita todo y por eso lo dejamos con toda la cascarita para que se vayan todos los nutrientes estamos listos hoy sí está lista bueno ya se me pusió todo ahora vamos a dejar esta por unos 15 minutos miren 15 minutos se la pueden dejar y se les va a secar un poquito y luego a lavarse así que en lo que pasan los 15 minutos yo regreso con todas mis bellas chicas que van a estar con esta mascarilla más linda bueno pues ahorita vengo vamos a aprovechar a echarnos en las manitas aquí miren también todos lo tenemos que cuidar inclusive pueden ponerse en las piernas porque a veces con el tiempo salen unas pequitas y se ven después se van poniendo blanquitas en las piernas esto también se lo pueden poner en su casa ustedes pónganse como quieran ahí nadie las ve lo principal es que con los resultados quedemos preciosas eso es lo principal ahí está ahí está de todas formas que se acabe el pedacito pruébenlo pruébenlo ustedes así como les digo un día sí un día no y si les da buen resultado pues se quedan así ¿verdad? pero yo siento que eso sí yo la de pepino hay una de pepino que me la puse casi el mes todos los días esa la tengo ahí en las recetas esta también la de pepino que es muy buena también ahí estamos hoy sí miren ahorita sí regreso bueno vean yo no sé pero se ve bien blanca la cara a mí 15 minutos y van a tener y suave bien suavecita se ve ahí no pueden mentir ahí están en mi propia cara yo no les digo que yo me echo otras cosas bueno ahora sí ahora me vamos a poner lo que es nuestra vitamina C eso pónganselo van a ver cómo les va a quejar su cara de bebé además miren esta marca es muy buena a ver si la pueden ver se llama doctora Michelle vamos a ver vamos a ver con los dedos espérenme Rachel Rachel doctora Rachel buenísima yo no estoy haciendo propaganda solo les estoy diciendo que esa es muy buena les voy a echar un poquito un poquito nada más este ya lo llevo yo gastadito todo porque me echo entonces ahí o se echan esto o su crema hidratante dependiendo de su cutis yo como lo tengo más que normal me echo esto miren entonces ahí les queda una piel bien radiante no tienen necesidad de echarse echarse maquillaje nada no se echa el maquillaje el maquillaje pone reseca la cara tapa los poros y la verdad les digo se mira después cuando uno se ríe las líneas de expresión se le ven se le marcan más bueno estamos listos ahora me voy a poner mis lentes ahí está miren como queda es que si se nota ustedes van a ver no me dejan mentir porque van a ver como se que se les ve su cara de inmediato miren esto fue lo que yo tenía de ayer que la dejé hecha porque definitivamente y esta es la otra miren queda bien espesita pero de eso se trata que queden bien esos nutrientes así que miren que sencilla yo todo lo que yo uso para mí se los paso es una receta súper fácil pero los nutrientes que lleva así como se pueden tomar este mismo así como lo hacen pueden tomárselo un poquito más rarito como que es un jugo también por las mañanas y se van a nutrir no solo por dentro sino también por fuera así que ahí se los dejo con todo mi cariño saben que lo hago de esta forma y ahí está una nueva receta algo nuevo para poder más bellas pero lo principal con mucha constancia y yo se los mando con mucho cariño hasta la próxima pues